Ahí juega la pelota para Neymar, viene el FC Barcelona, ya se abren los tres senores, balón para Messi, Messi en la frontal, no, había levantado, lo que pasa es que desde aquí no lo veía y ahora también se da cuenta el propio Neymar, cuidado que se lía, cuidado con Messi y ya en ambigo aguas. Sí, ha tenido que ir Luis Suárez a separar a Messi y va a haber tarjeta. Amarilla para el futbolista y también para el del Barça. Que se queja Messi de un codazo. Uy, pues no, no, cabeza con cabeza, ¿eh? Esa de los muflones. La verdad no admite provocación alguna, Messi, bueno, el jugador en defensa en biguas se queda parado, Messi regatea pero se para enseguida, yo creo que ahí Messi, pastor de reparto, la culpa, si hay que inscribir a una amarilla es para el jugador de la Roma, ¿no? Que va a la búsqueda. Bueno, no.